El hecho se dio a eso de las 8 de la noche del domingo en una vivienda ubicada en el sector de San Cudo, en Golfito. Según el organismo de investigación judicial, aparentemente un sujeto trató de ingresar de manera violenta a la casa, por lo que el propietario de la misma le disparó en el pecho. Esta persona murió en el lugar y aún no ha sido identificada por las autoridades. Se presume que esto se trataría de un asalto.